...desde Colombia, el maestro Carlos Pibes. Bien capo, excelente, eh. Linda presentación de esta vuelta al mundo por Colombia. Señores, ha cantado Arturo. Sí. Ya lo vemos en pantalla. Vos tenés que votar por el cuarto curado, por favor, eh. Señor Mesa, queremos saber qué le pareció la presentación de Arturo, por favor. Señor Arturo, ¿cómo te va, Dani? ¿Cómo estás? Pa' en la porte. Tranquilo, pa'. No tengo palabras, será. Estuve anotando acá. Vos sos, Arturo, entre los participantes, el que mejor utiliza el instrumento, el micrófono. Qué mejor dinámica le da. Gracias al profe. Bien, además también. Bien ahí, bien ahí, profe. Grande profe. Siempre he venido. Sos el que mejor afinación tiene. Sos el que más onda le pone a su montaje, a su presentación. Tenés uno de los mejores juegos de cámara, imagen. No sé, puedo quedarme visitando muchas cosas más. Y esta noche está acompañado aquí de Martín. Sí, muchísimas gracias a los amigos de la banda MFOL también. Y me encanta verle porque yo le suelo ver a Martín en el escenario, en los shows. Loco, veamos, loco. O sea, él tiene acá su botón de los fuegos artificiales. Acá al lado tiene su botón de las estrellitas. Sí. Y otra vez tiene el botón de los videos. Impresionante. Hombre orquesta. Felicidades. El hombre orquesta, ¿no? Sí. Una gran persona, un gran amigo, un gran artista. Felicidades. Gracias, Martín. Entonces, yo quiero más que todo decirle a los chicos participantes, como de repente a mí también me tocó en su momento cuando era participante, admirar a mis compañeros y aprender de ellos. Aprender de quienes son, digamos, mejor que uno para de esa manera ir construyendo una mayor identidad. Felicidades, Arturo. Realmente lo único que yo te puedo, digamos, decir para trabajar un poco mejor es, digamos, la identidad a la hora de cantar. Tipo, no utilizar el acento de los centroamericanos, en este caso de los colombianos. Creo que es Carlos Vive, ¿verdad? Tipo, no sé cómo te puedo explicar. Esa primera parte, ¿cómo empieza? Dice, son varios, son muchos años que pasaron sin decir te quiero. Entiendo que tiene un flow. Eso, entiendo que tiene un flow, pero tipo, trata de hacerlo a tu manera. No me o... Esa onda, ¿entendés? Y en verdad te quiero. Parecido, o sea, tiene un tiempo parecido él. Entonces, Arturo, no tengo nada que decirle, solamente eso. Vamos, Arturo. Y a seguir adelante será, me encantó tu contacto. A ver, muchachos, ¿cuántos? No puedo iniciarle... Bueno, 4,8 de tercero. Gracias, gracias. A ver, señorita parcera, dígame usted, por favor. Ajá, el aparecido. ¿Cómo va usted, señor Arturo, pues? ¿Qué más, pues? ¿Qué más activo, pues, parcero? ¿Sí o qué? Ay, verdad. Arturo, yo creo que lo único que le consulté a Dani es que sentí que de repente este tema estaba en un registro diferente a lo que es tu tono. Se subió un poquito. Sí. Tu tono. O sea, yo sentí eso como espectadora. Entonces, lo que yo también siento es que vocalmente tu primera presentación fue mejor. Pero acá yo te sentí ya más seguro a nivel de desplazamiento, en el escenario. Es muy importante también ver cómo el intérprete o el músico interactúa con sus músicos. Eso es muy importante el día de mañana cuando ustedes tengan su banda, su show, porque es lo mismo también con el público. Y eso es muy lindo ver. Entonces, porque contagia, mucha fiesta. Solamente por eso mi nota no es perfecta. Pero vos sos perfecto y siempre digo que tu seguridad es muy, muy sexy. Y que es sexy. Arturo es sexy. Vamos a ver, por favor. Cuatro coma ocho. Cuatro ocho. De alto todo, por favor. Hablando de parces, de parceros y demás. ¿Cómo decís parcero al brazo? No, no, no. Claro, por favor. Les quiero recordar que el voto secreto del Maestro Maya es presentado por... Maestro Maya, por favor, ¿qué le pareció? Buenas noches, Artur. Hola, maestro, ¿cómo estás? Artur, hoy sí, hoy te vi con mucho más aplomo escénico. De verdad, sentí que vos sos realmente una verdadera amenaza para tus compañeros. Hoy te sentí mucho más seguro de lo que vos realmente sabías hacer que esto, que cantar, que espectacular. Sentí cómodo tu desempeño, tu voz. La verdad que me gustó muchísimo más hoy que la vez pasada que te sentí nervioso. Hoy sí, me gustó mucho más. Pronto sabrás mi nota secreta. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, por favor. Vamos a ver, señor Valiente, que dijo el cuarto jurado. ¿Qué calificación le puso el cuarto jurado en promedio? Adelante. Y esto dijo la gente, Arturo. Atendé bien, porque hay que anotarlo. Usted anota en la listita también. 3.37, muy bien. Muchísimas gracias, Arturo. Felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias por la presentación, ¿eh? Muchas gracias. Una vez más agradecer a los chicos de la banda. Gracias. Saludos a mi familia y a todos los que me siguen. Gracias. Ahí está. Bien, muchacha. Mensajitos también, señor Valiente. Sí, también. Que va llegando, obviamente, para Arturo. De todos lados. Estuvo ahí, de todos lados. A través del WhatsApp y las redes sociales de todas las plataformas también, ¿eh? Así es. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir, por favor. Gracias, Arturo. Gracias, Carlos. Pero, 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 no se vaya. No se vaya, no se vaya. Arturo, venga, 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 por favor. Arturo, se olvidó algo ahí. ¿Cuánto hizo el promedio, señor Valiente? 4,32 de promedio, Arturo. Ahora sí, Arturo, ahora sí. Vaya, Arturo, tranquilo. 4,30. Pasa que le fue tan bien.